Marcelo Aloy, gerente de AIR Computers y miembro de la cámara de pulso IT Live porque esta nueva presentación es en vivo, por cuestión protocolar que tiene que ver con el coronavirus. Las empresas más importantes de tecnología se unen por cuarto año consecutivo en un evento único con acceso gratuito, importantes speaker, networking, capacitaciones, presentaciones de productos y más de 50 conferencias en vivo para reunir a casi 10.000 asistentes en el cono sur, es lo que se espera. ¿Cómo viene esto, Marcelo? ¿Cómo lo están armando? ¿Qué expectativa hay? Sí, la expectativa es muy grande porque, digamos, originalmente como cualquier exposición y feria de esta magnitud, en general se hacen espacios muy grandes, las tres ediciones anteriores se hicieron en Buenos Aires y originalmente se invitó a referentes del mercado y a la industria en general. Luego se abrió la invitación a los responsables de tomar las decisiones dentro de las empresas, los que adquieren tecnología de alto rendimiento y en esta ocasión el hecho de, digamos, por un lado nos limita el tema de que no puede ser presencial y tuvimos que trasladarlo a la virtualidad, pero eso nos permitió ampliar la invitación a todo el público en general y ampliar la región también, invitar a empresas del cono sur y a participantes del cono sur. Esa es la idea de este nuevo Pulso IT Live. ¿Para quién está dirigido este Pulso IT Live? La realidad es que originalmente estaba dirigido a empresas que comercializan informática. Ese era el original motivo de esta reunión. Luego se empezó en como las marcas más importantes a las cuales representamos todos los miembros de la cámara, tienen productos que son muy interesantes, no solo para la industria, sino también para el hogar y para recreación y demás. Se fue abriendo el espectro y hoy está dirigido a cualquiera que le interese la tecnología, ya que hay temas muy, muy interesantes que a veces, solo por curiosidad, estaría bueno conocerlos y otras veces porque forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, esta nueva modalidad que todos estamos trabajando de nuestras casas, la mayoría de las personas jamás había hecho una videoconferencia y hoy te das cuenta que, en el boca a boca te das cuenta que la gente ya está muy, muy avesada con respecto a la mayoría de las plataformas de teletrabajo o para educación a distancia. Y detrás de esa tecnología hay cámaras web que antes la gente no le daba, tuvo su auge hace muchos años y después perdieron, se perdieron en un cajón y hoy cuando las fuiste a buscar no tenía la calidad que necesitaba o la conectividad que tenías en tu casa no era suficiente y todo esto son parte de las charlas. Digamos, todas estas nuevas modalidades también forman parte de las charlas, más allá de lo más específico que tiene que ver como, por ejemplo, con seguridad informática o internet de las cosas, pero también se va a hablar de redes sociales que a todo el mundo seguramente le interesa o del mundo gaming que también es algo que cualquier chico o cualquier joven podría participar y debatir inclusive con los expertos. Bueno, hay un montón de cosas que empezaron a pasar que tiene como protagonista a la tecnología, ¿no es cierto o no? Está el youtuber, el tiktoker, el streaming, el jugador que se conecta en Twitch y hace un playgame de 24 horas. Bueno, ¿qué se va a hablar de todo esto que está tan en auge? Sí, principalmente lo bueno de este sitio, lo que antes era un lugar físico, un centro de conferencias o de convenciones, hoy es un sitio que dentro de ese sitio hay micrositios. Entonces vas a tener todas las presentaciones a partir de que vos te registres, que la registración es gratuita, como vos dijiste, y la digo porque es simple, pulsoit.com.ar, si ingresás ahí, te registrás y está bueno que uno ponga sus preferencias, que ponga su perfil, porque de esa manera podés armar una agenda más adecuada a tus intereses, porque son tantas presentaciones por día. Vos imagínate que en vivo van a estar todas las presentaciones, desarrollos, tendencias, en fin, todo lo que se hable en estos tres días, 20, 21 y 22 de octubre, es de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces vos sabés que en ese rango horario vos vas a encontrar la posibilidad de ingresar, asistir a esas charlas y a su vez podés participar. Entonces, además de que obviamente muchos de estos contenidos van a quedar guardados para que lo puedas ver offline, pero lo lindo es poder estar en el momento en que se está debatiendo o que se está charlando de algún producto o de alguna tecnología nueva. Esa es la idea. Esto es ideal para el emprendedor que quizás antes no le daba tanta pelota a la virtualidad y ahora se tiene que volcar de lleno, ¿no? Con estas nuevas normalidades. Sí, acá hay muchas cosas que pueden servir. Por ejemplo, en el caso del emprendedor tenés lo que es el marketing digital. Hay muchas charlas sobre eso, cómo encarar un desarrollo comercial a través de las redes sociales. Esas son charlas que son habituales, que ya tienen unos años y que se repiten porque la gente presenta mucho interés. Además de específicamente lo que es tecnología, también va a haber speakers como Maxi Montenegro, o Sergio Berenstein, Damián Dipache y Claudio Suchoviki, que nos van a contar, no es cada uno un día diferente, nos van a contar un poco la visión que ellos tienen de la Argentina, de la realidad argentina, y un poco ellos su mirada de qué es lo que se espera para el futuro, ¿no? Que es un poco difícil que alguien pueda acertar en ese sentido, pero por lo menos ellos nos dan su mirada profesional en base a datos estadísticos que generalmente traen a las charlas y que un poco nos ayudan a tomar decisiones, que eso creo que es lo fundamental de este tipo de charlas. Bueno, y la realidad económica de lo que está pasando a raíz del coronavirus, ¿se adapta a la tecnología? ¿Se puede adaptar a este marco? O quizás, no sé, las cosas están todas en dólares, entonces por ahí hay que ser creativo, ingeniersela. ¿Hay novedades sobre eso en esta charla, en estos tres días? Mirá, hay algunos temas que te digo. La industria en esto, con la pandemia, por un lado, obviamente se vio perjudicada como todo el mundo, pero después se adaptó y encontró un nicho que es la necesidad que tienen los hogares y las pymes de adquirir tecnología porque en general en una casa había una sola computadora o la computadora que había tenía ya algunos años o no tenía web o no tenía wifi, en fin, entonces hubo necesidad de invertir en ese sentido en el hogar y en las pymes porque las pymes normalmente era un trabajo presencial y después de repente dicen, che, no pueden venir a trabajar mis empleados, les tengo que dar una notebook para que trabaje desde la casa y ahí es donde más se vio una demanda muy enfocada a ese tipo de productos, muy productos del hogar, más que nada. Y lo que sí, digamos, quedó un poco aletargado es el consumo de las grandes empresas que sus edificios obviamente están vacíos prácticamente, solamente lo que es esencial como puede ser la parte de logística, está yendo a trabajar en la mayoría de las empresas o lo que es producción, pero todo lo que es administración y ventas está trabajando desde la casa. Entonces, digamos, para la industria, por un lado, hubo una demanda fuerte de lo que es equipamiento para el hogar y para las pymes y falta los equipos, digamos, los data centers no están invirtiendo tanto, en fin, infraestructura se está haciendo porque son obras que llevan alguna obra civil, entonces que no estaban habilitadas, en fin, hay determinado tipo de inversiones que no se están haciendo y que la industria, digamos, la está suplantando con esa demanda que hay respecto al hogar. Y lo que vos decías, si se adapta, sí, la realidad es que gracias a la tecnología muchas tareas se pudieron seguir haciendo, te diría prácticamente de la misma manera que forma presencial, incluso a veces mucho más eficiente, porque hoy vos tenés gente que no es necesario que viaje, reuniones, por ejemplo, nosotros, como somos de Rosario, la empresa nuestra es de Rosario, y tenemos sucursales en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, Buenos Aires, como la mayoría de las marcas que nosotros representamos están en Buenos Aires, era permanente tener que viajar para hacer reuniones, y la realidad es que hoy todas esas reuniones se hacen de manera virtual, o sea que el ejemplo nuestro es que es mucho más eficiente, podemos tener mayor cantidad de reuniones y más eficientes a través de esta manera de trabajar que estamos teniendo actualmente. Bien, estamos en contacto con Marcelo Aloy, es gerente de Air Computers. Bueno, este pulso IT Live 2020 es propicio para generar negocios, tener contactos, está lleno de oportunidades, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué marcas van a ver en el evento, con qué nos vamos a encontrar. A ver, cómo no, te cuento los principales sponsors que son APC, APC Schneider es una empresa que lo que hace es producir para la industria tecnológica equipos que son fuentes ininterrumpidas de tensión, te lo digo porque en general las otras marcas son más conocidas, pero la famosa UPS, que es que se usan para cuando se te corta la luz, seguir funcionando, bueno, eso a escala de los data centers y demás es de la empresa, es una empresa líder a nivel mundial. Después, por ejemplo, tenés Cisco, que es también conectividad, nosotros por ahí nadie tiene demasiado contacto con Cisco, pero sin embargo cuando llega la conectividad de internet a tu casa, seguramente es un router o un switch Cisco el que está en el medio, ¿no? Después va a estar Epson, que todo el mundo lo conoce, con todos los productos, proyectores de alto brillo, impresión, en fin, o sea, Epson todo el mundo conocemos, Logitech, que hoy justamente está en auge, ¿no? Está siendo usada, justamente todos los youtubers y tiktokers y demás conocen, y los gaming, hola, ¿no? Después está Dell, HP, en fin, Lenovo, Samsung, las principales marcas y no quiero dejar de nombrar a nuestra marca, nosotros somos fabricantes de CX y vamos a tener también nuestro micrositio y dentro del paraguas de marcas de CX nosotros también tenemos Movox, que es todo lo que es movilidad eléctrica, monopatines, bicicletas eléctricas, en fin. Bien. Y GameMax, que es para gamers, no sé qué. Bueno, Marcelo, gracias. Vamos a seguir en contacto, seguramente en Estación eSport, en alguna de estas jornadas vamos a seguir hablando de este evento que tanto nos interesa a nosotros, los amantes de la tecnología y de los eSport, vamos a estar en contacto permanentemente hasta que llegue, ¿no? 20, 21 y 22 de octubre de este mes. Y para registrarse, entonces, pulsoait.com.ar. Puntoar, exactamente. Gratuitamente uno se registra, pone su preferencia, su perfil, y de ahí en adelante puede elegir dónde ingresar, en qué micrositio entrar dentro del sitio. Bien, gracias Marcelo, seguimos en contacto y cualquier cosa que necesites comunicar de inmediato, nos lo haces llegar. Muchas gracias, Seba, por la difusión. Gracias por la contacto. Buenos días. Buena semana.